Wey, imaginate que luego de... Mamá, escucho morroso 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 Mamá, metame en arroz Wey, imaginate que luego de... Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Wey, imagínate que luego de... Mamá, escucho borroso Mamá, imagínate que luego de... Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz No se lo salga, está bien No grabaste ¿Y aún respira? No, pues igual lo podemos meter en arroz Mamá, métame en arroz